Soy Benjamín Montesinos, soy investigador en el Centro de Astrobiología en Madrid y actual presidente de la Sociedad Española de Astronomía hasta diciembre, que dejaré el cargo y alguien tomará el relevo. En cuanto al estado de la astronomía española, cada dos años la SEA organiza un informe sobre recursos humanos en astronomía y los resultados del último informe nos dicen que hay del orden de 1.200 profesionales y ahí contamos desde estudiantes de doctorado, contratados postdoctorales y personal en plantilla, más 600 personas de apoyo que trabajan en secciones como ingeniería, gestión de proyectos o divulgación. La subida del número de todos estos colectivos es muy importante y uno de los resultados de este informe que realmente nos ha sorprendido es el hecho de que el número de estudiantes de doctorado personal contratado realizando sus tesis ha sufrido un aumento considerable en los últimos dos años. Claro, la perspectiva de futuro, en principio uno esperaría que es muy buena, pero hay que seguir trabajando para poder estabilizar a todos estos chicos que además vienen peleando muy fuerte y muy bien preparados. Pues el balance, digamos, de estos cuatro años, dejando a un lado todo el trabajo de gestión que lleva una sociedad grande, una sociedad que cuando se aprueben en la Asamblea General, que vamos a celebrar dentro de dos días, la solicitud de membresía, vamos a superar los 1.050 socios, yo creo que está simplemente volviendo un poco a la cabeza y viendo la cantidad de gente que ha venido aquí a Granada. O sea, nunca a ninguna reunión científica de la SEA había venido tanta gente, más de 600 personas, y yo creo que eso implica que algo se ha hecho bien por esta junta directiva y por las juntas directivas anteriores, para que la comunidad española, de alguna manera, considera a la SEA como el organismo que aglutina, que hace un poco de pegamento y de cohesión entre todos los astrónomos españoles. O sea, el hecho de que se hayan implicado equipos en proponer temas para simposiums, para minisimposiums, para sesiones especiales, pues la verdad es que anima mucho para seguir trabajando. Yo dejaré la presidencia en diciembre, pero uno no deja la SEA en absoluto, siempre hay trabajo y estaré dispuesto a ayudar a los compañeros que me sigan.